El Ayuntamiento de Alicante proyecta la primera fase de remodelación del barrio de San Antón. Ha sido anunciado la Concejalía de Urbanismo, que proyecta la primera fase de la remodelación, que reivindica que se remodelen sus calles y también la gran cantidad de solares que hay en la zona. Las altas temperaturas de estos días muestran una imagen típica de la primavera o hasta del verano en Alicante. En la ciudad y otros municipios de la provincia ha habido un fin de semana con tiempo soleado y temperaturas que han llegado hasta los 30 grados. Se prevé que la temperatura en este mes de marzo sea primaveral, pero durante esta semana bajarán algo los registros. El Partido Socialista pide explicaciones al alcalde sobre la gestión realizada en la Escuela Infantil Siete Enanitos. Tras el cierre de este colegio infantil, el Partido Socialista pedirá en el próximo pleno de marzo que el alcalde comparezca para dar explicaciones. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana pide al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que apueste por la unión de todos para defender el trasvase Tajo Segura. Asegura que lo más eficaz para conseguir resultados es unir fuerzas en la lucha contra el recorte que el gobierno pretende al trasvase del agua a la Vega Baja Alicantina. Este recorte del trasvase aprobado por el gobierno generará pérdidas económicas, cierre de negocios y pérdidas de empleo, entre otras consecuencias, en la provincia de Alicante, según ha destacado el presidente de INECA, Nacho Amirola. Los abogados de la Asociación de Churistes Valencianes insisten en que no está todo perdido y dan las claves para hacer frente jurídicamente a esta situación. Casi medio millar de tambores se han reunido este domingo en Alicante para anunciar la proximidad de la Semana Santa en la octava edición de la tamborrada organizada por la Basílica de Santa María, donde el polifacético artista Pepe Espadero ha hecho este año el toque de honor al que han seguido los sonidos de los tambores de las 27 hermandades y cofradías y al que también se sumaron los de algunas asociaciones musicales que participan en los desfiles profesionales de la Semana Santa de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcal, ha asegurado que así se avanza en el objetivo de desestacionalizar la oferta turística de la ciudad porque la Semana Santa es uno de los mejores exponentes de nuestra cultura y tradición y contribuye a impulsar la economía local. El presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, Alfredo Llopis, ha destacado la Plaza de Santa María como uno de los lugares emblemáticos de Alicante y de la Semana Santa Alicantina. Se ha convertido en una tradición muy popular. Los miembros de prácticamente todas las bandas de tambores, de las hermandades y cofradías y de muchas agrupaciones musicales se reúnen en la Plaza de Santa María para lo que se llama romper el tambor. La tamborrada la ha dirigido Sergio Godínez, director de la banda de cornetas y tambores Cristo de la Caña, perteneciente a la hermandad Stavaz Mater del Colegio Hermanos Maristas. Pesos de punta todo el rato, la gente se viene arriba, la gente nos hace juntas, se pone alrededor nuestra, lo vive con nosotros que es lo importante y la verdad que me da gusto ver toda la gente aquí alrededor y que lo vive con nosotros. A nosotros nos encanta la música y es nuestra pasión. El tambor es algo que llevamos innato desde que éramos pequeños y vamos, la Semana Santa es algo que llevamos en las penas. Después del toque de honor de espadero, la comitiva prosiguió hasta la Plaza del Ayuntamiento, después de pasar por las calles Villavieja y Calle Mayor, Plaza de la Santísima Faz y el segundo Pórtico Consistorial. Urbanismo proyecta la primera fase de remodelación del barrio de San Antón con un presupuesto de 1,4 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de ocho meses. Es una reivindicación que nos han ido trasladando los agentes vecinales de la zona, que se aumentaron las dotaciones pero que también se reurbanizará el barrio para hacer accesible sus calles. Es un barrio histórico de la ciudad alicantera, la arrabal, fuera de las murallas y por eso sus calles son muy estrechas y que imposibilitan la accesibilidad peatonal. Este proyecto pretende mejorar la movilidad urbana y reordenación del tráfico de la zona noroeste del barrio. Por eso este proyecto, que es la primera fase de un proyecto más global del barrio, contempla la Plaza de la Misericordia y las calles adyacentes y lo que pretende es generar una plataforma única de acceso solo a residentes como en el casco histórico de la ciudad para que los residentes y la gente que visite el barrio de San Antón pues tengan plena accesibilidad. Un proyecto que los vecinos han estado reclamando durante varios años y que tiene intención de cambiar la imagen de esta zona. No me parece muy lógico, además yo soy una persona muy calurosa, entonces miedo me da que a estas alturas tengamos ya este clima, aunque supongo que será como una ola, pero ya tengo oído que este verano va a ser aún más caluroso que el pasado, o sea que horrible. Muy mal, muy mal porque el tiempo que hace ahora no es normal en esta época, nos espera un verano bastante duro, de calor, sí, sí. Pues una locura total porque nos descontrola todo, ahora ayer hizo un calor impresionante para bañarse en la playa, hoy está así y así, ahora luego más tarde hará más, pero y dentro de una semana otra vez frío, lluvias, locura total. Alicante muestra estos días una imagen típica de la primavera o hasta del verano. En la ciudad y otros municipios de la provincia hemos tenido un fin de semana con tiempo soleado y altas temperaturas que ha llegado hasta los 30 grados en algún punto. Con algunas rachas de viento en el interior en algún momento del día. Desde AEMET ya han anunciado que las temperaturas van a descender durante esta semana hasta en 8 grados menos. La imagen de Alicante durante este fin de semana ha sido absolutamente primaveral, con algunos toques casi veraniegos y nos asomábamos a las playas de la ciudad donde muchas personas ya aprovechaban para tomar los primeros rayos de sol. Altas temperaturas, una buena climatología, cielos despejados, pero no nos confiemos porque para esta semana bajan las temperaturas. Así que no cambien del todo el armario y ya saben, hasta el 40 de mayo no se quiten el sallo. Todavía no, todavía vamos un poquito disfrazados, pero vamos, lo tenemos que hacer pronto porque parece que esto ya va a continuar así afortunadamente. Sí, ya, ya. Mi hijo me dice, mamá, lleva cuidado, que todavía, pero yo ya la he cambiado. Hasta una temperatura muy buena aquí en Alicante. Yo tengo la suerte de que tengo un vestidor grande, entonces según el día que sale me voy a una persa o a otra. En ese aspecto no necesito hacer el cambio de armario, eso tengo a mi favor. Durante este mes de marzo se prevé que la meteorología sea primaveral, con registros de temperaturas altas y algún episodio de inestabilidad, con viento o bajada repentina de las temperaturas a finales de mes. Con fines de semana como el que acabamos de pasar, los empresarios de hostelería y turismo de la provincia se muestran muy satisfechos, ya que ha propiciado un aumento en la ocupación hotelera y un mayor movimiento de turistas por la ciudad. Tras el cierre de la escuela infantil Siete Enanitos, el Partido Socialista pedirá en el próximo pleno de marzo que el alcalde de Alicante, Luis Bárcala, comparezca para dar explicaciones sobre la gestión realizada con este centro. Tiene que llegar casi a derruirse un edificio para que tomen medidas cuando hace mucho tiempo estamos pidiendo la tercera escoleta. El caos en los presupuestos afecta como es natural a esto y ahora, sin fecha y sin ningún compromiso, el gobierno local y el alcalde de Bárcala dicen que esto es prioritario. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de las Escuelas Infantiles, el Chiquets y Siete Enanitos de Alicante, han pedido medidas urgentes a corto plazo para solucionar esta situación, protagonizando además una protesta a las puertas del centro. La Asociación de Vecinos de Aliparc y Adyacentes también han mostrado su rechazo ante la decisión del alcalde de cerrar la escuela y han pedido responsabilidades ante una gestión tan nefasta, en sus palabras, que afecta a más de 200 bebés, menores y a sus familias. El Ayuntamiento de Alicante proyecta la primera fase de remodelación del barrio de San Antón. Ha sido anunciado la Concejalía de Urbanismo, que proyecta la primera fase de la remodelación, que reivindica que se remodelen sus calles y también la gran cantidad de solares que hay en la zona. Las altas temperaturas de estos días muestran una imagen típica de la primavera o hasta del verano en Alicante. En la ciudad y otros municipios de la provincia ha habido un fin de semana con tiempo soleado y temperaturas que han llegado hasta los 30 grados. Se prevé que la temperatura en este mes de marzo sea primaveral, pero durante esta semana bajarán algo los registros. El Partido Socialista pide explicaciones al alcalde sobre la gestión realizada en la escuela infantil 7 Enanitos. Tras el cierre de este colegio infantil, el Partido Socialista pedirá en el próximo pleno de marzo que el alcalde comparezca para dar explicaciones. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana pide al presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que apueste por la unión de todos para defender el trasvase Tajo Segura. Asegura que lo más eficaz para conseguir resultados es unir fuerzas en la lucha contra el recorte que el gobierno pretende al trasvase del agua a la Vega Baja Alicantina. Este recorte del trasvase aprobado por el gobierno generará pérdidas económicas, cierre de negocios y pérdidas de empleo, entre otras consecuencias, en la provincia de Alicante, según ha destacado el presidente de INECA, Nacho Amirola. Los abogados de la Asociación de Churistes Valencianes insisten en que no está todo perdido y dan las claves para hacer frente jurídicamente a esta situación. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido a Chimo Puig que apueste por la unión para defender la permanencia del trasvase Tajo Segura. Esta petición surge tras conocer que la Comisión de Medio Ambiente del SCORTS ha rechazado una propuesta del PP que instaba unir esfuerzos con los regantes y la Diputación de Alicante y conseguir una mayor garantía de éxito en el recurso contra el recorte del trasvase Tajo Segura. Han rechazado unir fuerzas con el gobierno de Murcia. Han rechazado unir fuerzas con los regantes. Han rechazado públicamente unir fuerzas con la Diputación alegando falta de competencias, lo cual no tiene ningún sentido. Carlos Mazón asegura que se trata de unir fuerzas en la lucha contra el recorte del trasvase. Esto es exactamente lo mismo que lo que hicieron hace un mes en el Consejo del Agua cuando Puig y el gobierno valenciano se abstuvo y no se enfrentó a este recorte del trasvase. Yo quiero volver a decir públicamente, como presidente del Partido Popular, pero también como presidente de la Diputación, que estamos en tiempo procesal oportuno, que estamos a tiempo. Le vuelvo a abrir los brazos a Puig. Le vuelvo a ofrecer todos los informes de la Diputación, la Mesa del Agua Provincial, nuestros recursos y nuestro trabajo jurídico que está bien hecho, que puede ayudar, que puede sumar. Vuelvo a ofrecerle públicamente a Chimo Puig, que unamos fuerzas. Mazón pide defender el trasvase juntos y afirma que aún hay tiempo para hacerlo. El recorte del trasvase Tajo Segura aprobado por el gobierno podría estar generando pérdidas económicas, cierre de negocios y pérdida de empleos, entre otras consecuencias, en la provincia de Alicante. Lo que estamos hablando es que un recorte como el que se ha planteado puede suponer una pérdida de aproximadamente entre 12 y 13.000 puestos de trabajo y aparte de acabar con un sector que es tan importante para nosotros y que sin ningún género de duda el agua desalada, por el impacto en costes que tiene, lamentablemente no puede ser sustitutiva. Varias instituciones y entidades afectadas han presentado recursos contra el recorte en el Tajo Segura en las últimas semanas. El presidente de la Asociación Juristes Valencián, José Ramón Chirivella, explica qué es lo que se puede hacer jurídicamente en esta situación. Jurídicamente la situación, pues entendemos que hay muchas iniciativas que se tienen que tomar por parte fundamentalmente del Consejo en defensa de los intereses hídricos de la provincia y sobre todo, como hemos denunciado de manera reiterada, por ejemplo en un acto que celebramos el pasado 26 de febrero en la plaza de la Virgen de Valencia, hay que denunciar la actuación tan torticera que se ha realizado por parte del Gobierno de España, hurtando los argumentos favorables al mantenimiento del trasvase en favor de la provincia de Alicante. Es decir, necesitamos muchísima más implicación. Organizaciones provinciales y diferentes entidades alicantinas, tales como Asaja Alicante, aseguran que el recorte al trasvase no solo afectará a la agricultura, sino a todos y cada uno de los sectores productivos que sustentan la provincia. El atleta británico Ben Conor y la Marroquís y Ham Gil Ali se han proclamado ganadores en la categoría masculina y femenina, respectivamente, de la 50 edición de la Media Maratón Internacional de Elche, el medio maratón más antiguo de cuantos se conocen. Yo creo que más allá de la repercusión económica, que indudablemente es importante, la auténtica repercusión es la visibilidad nacional e internacional que una prueba de esta naturaleza le da a una ciudad que es patrimonio a humanidad y que aspira a ser un centro de recepción de turistas. Y aparte de eso, creo que la gran repercusión es tener las calles llenas de ilicitanos y de visitantes que vienen a disfrutar de esta gran fiesta que es la media maratón más antigua del mundo. En la carrera popular ilicitana se han inscrito un total de 3.200 corredores provenientes de distintas partes de España y algunos de otros países del mundo, como los ganadores de la prueba, según han explicado a 12 TV fuentes de la organización. Hoy que ha reflejado la importancia de un evento deportivo, estas características en el que se ha volcado toda la ciudad, en el que se ha visto un grandísimo ambiente, no solo hoy, sino los días previos con la entrega de dorsales, la divertimaratón que se organizó ayer por la tarde para los más pequeños y yo creo que ahí se ha visto lo importante que es para la ciudad y donde nos volcamos todas las partes implicadas. Este año se limitaron los dorsales, favoreciendo las inscripciones a mujeres para aumentar la participación femenina. Eso ha hecho que se agotasen a pocos días del inicio de la carrera los dorsales de esta prueba. Quería participar aquí también, hago CrossFit, soy profe de Educación Física, así que un variado de todo. El año paso hice esta, la de Santa Pola, hace dos años también, y este año me quedé sin dorsal por dormirme en los laureles. Por los niños llevo tiempo sin practicarlo, pero el alentismo siempre me ha gustado. Sí, una, aquí de Elche, hace seis años. Pues voy a repetirla. En cuanto pueda ponerme otra vez a hacer deporte, la repetiré. Sí, he tenido que abandonar por lesión, y venía ya a tocadillo y no podía terminar. He hecho la de Caravaca, la de Benidor, pero la de Elche es la primera vez que la hago. Muy bonita, sí, sí. Hay que prepararse, eso sí, porque puede llover, puede hacer calor, pero hay que prepararse, pero hay que hacerlas. El Ayuntamiento de Elche y los colectivos locales se han volcado con esta histórica prueba, que este año se ha consolidado con su 50 edición. Hoy destacaría la implicación que ha tenido la ciudad en esta prueba, que ya cumple 50 ediciones, y en esta ocasión prácticamente todos los colectivos sociales de nuestra ciudad se han involucrado, todas las concejalías del Ayuntamiento, todos los clubes de runners, las comisiones de fiestas, Morro del Cristiano, Semana Santa. Hoy hemos tenido 32 puntos de animación y 11 de habituallamiento. Ben Conor logró finalizar la carrera marcada por el fuerte calor, con un tiempo de una hora, cinco minutos y nueve segundos, lejos del mejor registro histórico de la competición. Increíble, un gran evento, muy bueno, me encantó el ambiente, ha sido muy bueno. Así que diría a todo el mundo que no ha corrido, que venga a participar solo para disfrutar de la gente, del ambiente y del ruido. El ruido es increíble, la atmósfera. En la categoría femenina, la africana Siham Gilalí hizo buenos los pronósticos, y logró el triunfo con claridad en el circuito con el Palmeral de Elche como fondo. La medallista olímpica marroquí paró el crono con un tiempo de una hora, 17 minutos y 27 segundos. Un joven de 21 años ha fallecido este domingo tras participar en la media maratón de Elche. El joven se desplomó al cruzar la línea de meta donde los servicios sanitarios hicieron todo lo posible y lo trasladaron de manera urgente a un centro hospitalario, pero no pudieron finalmente salvarle la vida. Los hechos ocurrieron este domingo en Elche después de que el joven hubiese finalizado la participación en la 50 Media Maratón, en la que han participado casi 2.800 corredores. El alcalde de Elche, Carlos González, ha compartido un mensaje en redes sociales donde ha lamentado profundamente el fallecimiento de este joven corredor ilícitano de 21 años en la carrera que se ha celebrado en la ciudad. La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han intervenido más de 133.000 pares de zapatillas de deporte falsificadas en dos polígonos industriales, uno de ellos en Elche. En la operación denominada Orient Shows han sido detenidas 10 personas y se han realizado un total de 20 inspecciones, 13 en comercios y almacenes de Fuenlabrada y 7 en naves industriales de Elche. Los bomberos del consorcio provincial han rescatado a una senderista en lo alto del sendero que conduce a la Torre de Rejas por el barranco del Agua, en el Campello. Una mujer de 62 años ha sufrido náuseas y una lipotimia durante un paseo senderista que le impidió continuar la marcha. Al encontrarse en un lugar inaccesible para la ambulancia, se activaron los recursos de rescate por tierra y aire. La localización se hizo desde tierra, señalando el lugar al helicóptero para aterrizar y la subida de la rescatada. La Policía Nacional ha detenido a 64 personas acusadas de estafar más de 4 millones de euros a grandes empresas por el método del Business Email Compromise que consiste en obtener información confidencial de las compañías para cobrar pagos y facturas pendientes de sus clientes. A los arrestados se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y acceso informático. 17 de los arrestados han sido localizados en la Comunidad Valenciana. La dirección de Ford España ha informado a la Comisión Negociadora que se va a iniciar el periodo de consultas para un ERE que afecta a más de 1.100 empleados, principalmente debido al cese de la producción de los modelos S-Max y Galaxy durante el mes de abril de este 2023. El sindicato UGT ha explicado que la cifra que se baraja para este ERE afecta a 1.150 empleados que la factoría Ford tiene en Almusafes, donde la plantilla actual es de 5.800 trabajadores. Sabíamos que podíamos tener una situación así de excedente de personal y sabíamos que en algún momento tenía que tocar esa parte para Valencia y cuando hemos visto las cifras, pues la verdad que el arranque de la negociación va a ser complicado porque son cifras que va a ser muy complejo que podamos manejar para que todas las salidas, el 100% de las salidas sean voluntarias como en los últimos acuerdos que alcanzamos desde UGT. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha apostado por el diálogo dentro de la situación actual que está atravesando la factoría y pide a Chimo Puig medidas efectivas para ayudar a sostener esta situación y que la Generalitat Valenciana siga apoyando a Ford para que se pueda resolver lo más rápido posible esta situación. Yo hubiera deseado que esta situación no se hubiera producido. Creo que el diálogo es importante dentro de la empresa y desde luego yo creo que el apoyo de la Generalitat a Ford hay que mantenerlo, yo siempre lo apoyaré, no quiero hacer polémica con esta cuestión sino lo que espero es que se pueda resolver lo antes posible. Pese a que la factoría de Almusafes ha sido elegida para producir los vehículos eléctricos de Ford en Europa, este tipo de coches supone menos mano de obra, por lo tanto la dirección ya anunció que habría que redimensionar la plantilla. Acuerdo en pensiones del Gobierno con la Comisión Europea. Los pensionistas podrán elegir entre el cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 años quitando los dos peores de cotización. Lo ha cerrado el ministro de Inclusión José Luis Escrivá con Bruselas y este viernes da los detalles a patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social para lograr su apoyo. El acuerdo se ha retrasado porque había que llegar a una solución aceptable entre los socios de Gobierno y, por otro lado, la Comisión Europea. El principal escollo era la ampliación de años para calcular la pensión. Podemos y los sindicatos se negaban a ampliarlo porque supone un recorte de la pensión inicial. Al final se mantendrán los dos sistemas, el de 25 años o ampliarlo a 27 si compensa al pensionista. Los dos modelos se mantendrán durante 20 años. La reforma incluye también medidas para mejorar los ingresos del sistema como el destope de las bases máximas de cotización. La Real Academia Española acuerda que la tilde en el adverbio solo se pondrá cuando haya ambigüedad a juicio del que escribe. Concluye así un debate que, aunque se inició hace 10 años, cobró fuerza tras el pleno del pasado jueves donde se acordó una redacción sobre esta norma cuyas diferentes interpretaciones crearon polémica, como ha explicado el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Hay veces que las interpretaciones de las normas pueden suponer la creación de una norma nueva. Pero la voluntad de la Academia no ha sido modificar la norma, sino modificar la redacción de la norma aclarándola. De esta manera, ante un examen, no será el evaluador el que decida si esa tilde resuelve o no una ambigüedad, sino el alumno. La polémica sobre la acentuación del adverbio solo y de los demostrativos ha traspasado los muros de la Academia y ha llegado a la calle. Y mi hermana es de las que sí, porque es bastante más mayor. Y es así muy defensora de ese tipo de cosas, pero no, yo nunca lo he puesto con tilde y no creo que... No va a ser mi vida, nunca, nunca. Yo creo que sí, a veces sirve poder diferenciar con la tilde. Yo la pongo siempre sin tilde, me da igual. No, debería ser con la dosis que aprendiera la gente a utilizarla. La RAE llega así a una solución pacífica que ha convencido a los académicos, tanto gramáticos y responsables de la ortografía, unánimemente inclinados a la eliminación de la tilde, como a escritores favorables a mantenerla. El presidente francés Emmanuel Macron encabezó este sábado en París una solemne ceremonia de homenaje a las víctimas del terrorismo por el 11 de marzo en Madrid, un día que calificó como jornada de recuerdo europeo. La ceremonia realizada en los inválidos, en la que también estuvieron presentes ministros, familiares de víctimas y líderes políticos, como el expresidente Nicolas Sarkozy, contó con una ofrenda floral, un minuto de silencio y solemnes homenajes musicales. Durante su intervención, Macron también tuvo palabras de alabanza para las víctimas y sus familiares, cuyos dramas, dijo, están inscritos en la historia de Francia. Además de hacer un repaso por algunos de los ataques terroristas ocurridos en suelo francés, Macron recordó que el Estado ha reforzado los medios para luchar contra esta lacra, tanto a nivel material como político y judicial. La Unión Europea estableció el 11 de marzo como Día Europeo en recuerdos de las víctimas del terrorismo tras los atentados terroristas ocurridos en Madrid en 2004, en los que murieron 192 personas y 1.893 resultaron heridas. Sebastián Yatra, Nora Jones, Simply Red y Pablo Alborán llenarán de música el Cap Roach 2023. El próximo 14 de julio, el compositor británico Rod Stewart será el encargado de abrir un festival en el que David Bisbal pondrá el colofón final el 19 de agosto con su nuevo espectáculo Me Siento Vivo Tour 2023. Los jardines de Cap Roach acogerán un total de 23 conciertos, cuatro más que el año anterior, con 19 presentaciones de nuevos trabajos discográficos y espectáculos. El director del festival, Juli Guiu, apunta las novedades. Es un lujo poder tener tantos espectáculos que son nuevos porque estrenan, Pablo López estrenan álbum, Carrasco estrenan álbum, Pablo Alborán estrenan álbum, los catalanes todos estrenan álbum. Es un orgullo poder posicionarnos así. También crece hasta ocho el número de artistas internacionales así como el presupuesto que supera los 3.700.000 euros. Y en el plano nacional, Vanessa Martín ofrecerá el concierto solidario de esta cita internacional de la música cuya recaudación se destinará a la asociación POTS que acerca el ocio a los colectivos en riesgo de exclusión social.